...inmenso. Se llamó Baron Corbin. ¡Ay! Rapidito, pero con calma. ¿A dónde va, chiquitín? ¡Ay! Este, este malo, compadre, que fue campeón de Next Team. ¡Uh! ¿Y con qué malo quiere decir que es muy bueno? Si no, pregúntale a Baron Corbin, que lo tiene medio perdido. Campeón de guantes dorados al ataque. Falló el revés también. Y entonces, con las pinzas. ¡Qué buena rana! Este es lo fácil que lo fue a buscar. ¡Wow! Es lo difícil. ¡Es lo difícil! Es lo difícil. Tratar de agarrar en seco a Johnny Gargano es algo muy difícil. Es escurridizo, no solamente por el talento, sino que sabe maniobrar muy bien lo que papá Dios le dio dentro del cuadrilátero. Sí, la verdad es que maneja su cuerpo excelentemente bien. Dominar como lo ha hecho en varios momentos el cuerpo de un hombre que es básicamente dos veces su tamaño. Es impresionante. Y ayer entró a las redes a decir, ¡eh! Yo voy a ser campeón de los Estados Unidos muy pronto. Yo dije, ya veremos qué pasa, compadre. Le voy a faltar mucho. ¡Qué urinagi preciosa! ¡Se va, se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Es más que un urinagi porque lo agarra por el cuello con la garra para asegurarse que no avance! Y ahora... ¡Uy! Dexter Lumis no está muy contento con lo que me parece. Bueno, aunque esa es su cara habitual. Sí, sí. Está contento. Esa es su cara de alegría. ¿Y soy yo? ¿Estaba mirando a JBL también? No sé qué te puedo decir. Cuando yo fuera JBL estaría en otro código postal. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh, lo bloquea! Venía con tremendo lanzo para sacarlo. ¡Oh! Cuidado de sacar. Mira la continuidad. Lo sabía directamente al rostro. ¡Con buena patada! Y ahora, cuidado, cuidado. ¡Ey! ¡Vale, Torito, y a volar! Para que vean que la diferencia física no siempre es una desventaja. ¡Oh! Por entre las cuerdas otra vez. Viene por el aire. ¡Viene por el aire! ¡Uh! Se escurre Baro Corbin. En la parte media se ha sacado por entre las cuerdas. ¡Y dos! ¡Mato! 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 Está dispuesto a darla en esto. Johnny Gargano después de ese derechazo. Tiene más. Otra vez la agarra. Otra vez la agarra. ¡Sí! ¡Directamente a la barrera de protección! Lo siento, Johnny. Estás en tu noche. ¡Mmm! 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 Tú no avanzas a la Cámara de la Eliminación. Esto es Monday Night Roll Camino a la Cámara de la Eliminación. ¡Qué evento que se aproxima! Otra paradita en el camino hacia WrestleMania. Y hablando de la Cámara, uno de estos dos hombres, Jerry, podría participar dentro de la Cámara de la Eliminación por el Campeonato de los Estados Unidos. Y bueno, no sé si alguno de los dos esté tan deseoso de entrar. La verdad es que hay que ser un tipo de ser humano. ¡Se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! Hay que ser un tipo de ser humano bien específico para querer entrar a una estructura como esa y hay un ego y hay unas ganas, pero tiene que haber un miedo. Digo yo, yo estaría aterrado. Es uno de mis combates favoritos. Ver la Cámara de la Eliminación de cerca es como ver un platillo volador que se posa de algún planeta. ¡Eh! ¡Sobre la tierra, Dios mío! ¡Cómo lo hace porque las cuerdas! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y que lanza! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo sorprende! La verdad es que la propia estructura solamente es un espectáculo ni hablar de lo que pasa dentro de ella. Y ni hablar de lo que pasa dentro de este cuadrilátero que Johnny Gargano, así como lo ven, subestimado por muchos por su tamaño y peso, que igual tampoco es que es el más bajito y delgado del mundo, ¿eh? No se engañen tampoco. Subestimar a alguien por el tamaño es una tontería. Aquí, papá, el talento es lo que importa. Y este hombre... ¡Pregúntale el misterio! ...ilimitado, por ejemplo. ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! No pudo hacer lo que quería. Lo frena con tremenda patada. ¡Repite la dosis! Además, le eleva mucho. ¡Ay! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Le cayó encima! ¡Le cayó encima! Mira, es que me acabo de acordar de los disparates de Dominic Misterio y me molesto, me molesto. Espérate, 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 espérate. Eso podríamos dialogar, Tony. Ya, ya, ya. Dialogar, lo que vas a dialogar. Podríamos dialogar. Ya es hora de que comiences a respetar a Dominic. A respetar a Dominic, que él respete a su padre, al padre de Cody Rhodes. Por favor. Esa es su familia. Usted métanse con la suya. Por favor. Mira, chico. Todo es la mejor de la cámara de la eliminación. Ya tenemos al campeón, ¿no? Y tenemos a Cedric y Rollins. ¿Quién es mejor candidato entre estos dos? ¡Eh! Entonces... ¿Cómo se llama el juego? ¡Eh! Venía con la zurda. No lo ha hecho como quería. Kaurinaki, papá. No la produce como quería. ¡Ahí! A seis pies bajo tierra. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y dos! Y qué manera de escaparse. Todavía está en esto. No lo puede creer. Baron Corbin. La frustración empieza a apoderarse de él. Se libró de la urinaki, pero no de esta. Es que conozco a Baron Corbin, papá. Yo sé. Yo sé cómo actúa en el ring. Siempre ha sido uno de mis caballos favoritos. Y ahí estaban. Eran derechazos callejeros los que le estaban lanzando. Ahora sí. Se formó. Dijo, me cansé. Esto se acabó. Es el subir y fue lo último que hizo. Ya no va a hacer más nada. Tú verás, tú verás. Está perdido, está perdido. Está completamente maltratado. Le pone el cuerpo. Solamente con ese tamaño. ¡Oh, no llega el esquínero! Dios mío. ¡Lo torió! ¡Lo torió! Yo creo que el ring hasta se movió un poco con el impacto. Y esto no fue con un tractorazo. Míralo, míralo. Se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar. ¡Eh, eh, eh! ¡Sompetazo macabro! Puedo meter las cuerdas para cantigar. Realmente va a lo fuerte. No. No. Se molestó, se molestó. ¡Para sí! ¡Ey, eh, eh! ¿Y ves esto? ¡Oh! ¡Un hacha! ¡Un hacha! ¡Pero, pero, pero no! ¡Pero no defiéndelo! ¡Pero defienda a alguien! ¡Oye, ese sombrero es carísimo! ¡Uni! ¡Dicho sea de paz! ¡Dios mío! ¡No te descuides, Manu Corbin! ¡No te descuides! ¡Oh, venía otra vez con la lanza! ¡Esta vez no le va a funcionar! ¡Oh, se escapó! ¡Se escapó! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uno, y dos! ¡Y tres! ¡Dios mío! ¡Esta es lo que venía! ¡Aquí está el ganador Johnny! ¡Sí! ¡Es Gargano! Y ese hombre llegó con un hacha y se va con un hacha y un sombrero ¡Ajú, ay, ajoy! ¡Dios mío! ¡Un sombrero carísimo! ¡De piel de rabi pelado! ¡Ahí está con hueco en el medio! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Está seguro que es piel de rabi pelado! Bueno, ¿qué importa? ¡Lo que importa es que sigue aclarándose el panorama Austin Theory de Seth Rollins Johnny Gargano dentro de la cámara de la eliminación ¿Quiénes serán los otros tres que se unen a ese con Bataza? Como ya lo señalaste tanto pelear para entrar allí y él no se imagina lo que significa estar dentro de una cámara de la eliminación Al final no sé esta Wargames ¡Eres un hombre muy peligroso!